El balneario Ciego Montero Jesús Montanero Oropesa del municipio Cienfueguero de Palmira muestra hoy una imagen revitalizada luego de un continuado proceso de mantenimiento que supera el monto de más de un millón y medio de pesos en ambas monedas. Hasta la insignia institución médica ubicada en el centro de un manantial de aguas termo-minero-medicinales llegó el comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez. Allí constató la total renovación de una entidad diseñada para brindar servicios integrales de rehabilitación a pacientes de todo el país con afecciones osteomioarticulares, dermatológicas y neurológicas, principalmente en edades avanzadas. El vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros supo que para su reinauguración solo resta el completamiento de algunos equipos. Cuando esta buena nueva sea un hecho, la entidad estará en condiciones de recibir al año cerca de 800 personas evaluadas y remitidas por especialistas. Valdés Menéndez también compartió con trabajadores del Centro de Estudios de Energía y Medio Ambiente de la Universidad Carlos Rafael Rodríguez de Cienfuegos, líder en la asesoría para la implementación de la gestión energética en el país. Conoció que en la actualidad más de 20 empresas cubanas altamente consumidoras están listas para aplicar la norma cubana ISO 50001 del 2011. El también miembro del Buro Político recorrió el SNCI, Centro Nacional para la Certificación Industrial, que ha graduado a más de 24.000 obreros en diferentes especialidades y oficios, de ellos cerca de 1.700 certificados. Acompañado por la primera secretaria del partido en la provincia, Lidia Esther Brunek-Nodalse, visitó el aula especializada de ensayos no destructivos, el taller de pailería y áreas de inspección de equipos de alto riesgo industrial de la entidad que acaba de cumplir sus 15 años. Damaris Leiva Feijó, Notisur. 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 Gracias.